Buenos días compañero regidor, bienvenido y agradecerme por la atención que tuvo a bien tener para esta convocatoria de reunión de trabajo de la Comisión de Edilicia de Mercados, Comercio y Abasto. Citada para este día pues, el 28 de noviembre de 2019, a las 10.30 horas, en este lugar que ocupa la sala de regidores, bajo el siguiente orden del día, en esta resistencia y declaración de código legal, lectura y aprobación del acta anterior, dictaminación, aprobación, conjuntos formados a esta Comisión de Edilicia, asuntos generables y clausuras. Lo anterior fue un fundamento en los artículos 27, 4, 6 y 49 de la acción tercera de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Canisco, y los artículos 60 y 76 del Parlamento de Gobierno y la Administración Pública de Autónoma de Navarro, Canisco. Sinen el presente documento de servidor como presidente de la Comisión. Compañero Regidor, me pregunto, ¿es de aprobarse este orden del día? Aprobado. Aprobado. Bien. Dicho lo anterior, pasamos a resolver el primer punto que se refiere a la lista de asistencia y declaración del código legal. Ciudadana Laurestela González Zapia, Maestra Benúntica Orasoria, Licenciado Gustavo Salvador Luis Martínez, Arquitecto Miguel Ángel Valdez Ibarra, presente. Maestro Fernando Navarro Medina, presente. Bien, compañero Regidor, estando solamente dos regidores de los cinco que conformamos esta Comisión de Edilicia, no se declara clara que un legal, y damos por concluida esta sesión, hasta nuevo aviso. Muchísimas gracias por su atención, compañero Regidor. Muchas gracias, maestro.